Continuamos en nuestro espacio y lo hacemos con declaraciones de Antonio Castro, en este momento embajador mundial para la llegada del béisbol a los Juegos Olímpicos, a los periodistas Rodolfo Durán y Odeny Mazoa, a propósito de la reciente visita de MLB aquí a la capital cubana. Te puedo decir que esto forma parte del inicio de una relación de trabajo seria entre la Federación Cubana del Béisbol, la MLB, las Grandes Lías y su asociación de peloteros. Es todo un proceso que hemos empezado, donde las clínicas forman parte de ese proceso. En el futuro también se están hablando de juegos, ya los directivos de la MLB están hablando de los juegos de béisbol que posiblemente pasen en marzo. Y ya te digo, formamos parte de todo un proceso, ¿no? De todo un proceso de negociación, de todo un proceso de nueva relación bajo el respeto mutuo, donde todos cumplan sus deberes y donde tengan los mismos derechos. Y ya te digo, vemos un futuro promisorio en estas relaciones. ¿Qué trasciende de esta visita? A ver, la voluntad existe de los dos lados. Hay una voluntad expresa de los directivos de Grandes Lías de acercarse, la voluntad de la Federación Cubana también y de Cuba de acercarse. Y ya te digo, trabajar en una relación sobre una base de respeto, ¿no? Y sobre una base de mirar el béisbol de este juego con objetividad. ¿Qué es lo que significa el béisbol para ambas naciones? ¿Qué significa el béisbol para nuestro pueblo? Los niños que están hoy recibiendo la experiencia de esos jugadores de Grandes Ligas y de los jugadores nuestros, que son estrellas, que jugaron y brillaron aquí en Cuba. Es decir, eso es un intercambio tan bonito. Porque fíjate que hay entrenadores, estrellas, nuestras estrellas de siempre, de aquí del béisbol cubano, de béisbol reciente, de nuestra historia reciente, con las estrellas de Grandes Ligas que están jugando hoy allá. Esos niños que están adquiriendo todo tipo de conocimiento, es una experiencia muy bonita. Continuamos en Bola Viva y lo hacemos con declaraciones de Joe Torres al periodista Joe Dennis Masó a propósito de la visita de MLB. Hemos sentido muy complacidos y muy bien recibidos porque ambos compartimos la pasión por el béisbol. ¿Tendremos entonces 2016 partidos de pretemporada? Sí, ciertamente tenemos la intención de traer acá al equipo de Tampa Bay Rates para probablemente dos juegos, pero todo depende de la logística que se pueda organizar. Esa es nuestra intención, pero esperemos que esto pueda suceder. Una noción de Puerto Rico, una reclamación ha impedido que los jugadores cubanos se inserten en las Ligas del Caribe. ¿Cree que esta visita de la MLB pudiera ayudar en un futuro en el 2016 los jugadores cubanos pudieran estar libres en las Ligas del Caribe? Sí, para mí es bueno responder esa pregunta. Si tienen todos los detalles, ciertamente es muy difícil. Pienso que en realidad es una pregunta que deben responder otras personas. No es algo que dependa propiamente dicho de la oficina de las grandes ligas. Así que eso es lo que pienso respecto.